Este día estamos realizando el Hard Moody, que por cuarto año consecutivo, la Universidad Gerardo Barrios, con el apoyo de estos jóvenes, están desarrollando la feria en el cual demuestran sus capacidades y conocimientos en las partes de computadoras y la forma de los case y darle ese toque especial y personalizado a cada uno de los case. Como pueden ver, los case se encuentran de diferentes tamaños, formas, que todos los materiales utilizados en este proyecto han sido con materiales reciclados. Estamos cuidando el medio ambiente y queremos darles el mensaje a los jóvenes de las nuevas generaciones que actualmente se pueden construir productos de muy buena calidad con productos reciclados. Gracias por ver el video.